Mi nombre es Greta Lorena Térez Pérez, soy de San Antonio, Manuco. En el momento que terminamos lo que es el curso de estrategia básica, me siento muy feliz y contento, así también muy agradecido mucho, porque aprendimos mucho. Antes no sabía lo que es la costura de los estudios de los estudios. Ahorita sí aprendí, aprendí hace años, dos de los años y también lo que es el cuello de los estudios. Y este es el cuello de los estudios. Y también quiero agradecer a la mamá de él por activarnos y despedirnos. Y también quiero agradecer a todos los estudios de Cundamaya, ya que es una gran ayuda para nosotros. Y también un día más adelante quizás podemos, por mi parte yo puedo así hacer otros estudios de otras personas, mi propia máquina.